En mi habitación, sin saber si volverás Si entristece mi canción, y yo no puedo abortar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si mis ganas te buscan, ¿cómo te busca mi alma? Si me falta aire, no voy a vivir sin tu mirada Me pierdo en ti, me pierdo en ti ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora, amor? Si tu sonrisa se quedó, guardada en mi corazón ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora, amor? Si te extraño y te busco de ella, no hablas Si te quita de mí, yo te juro todo el ayer Queda tanto que no vi, que yo no puedo aguantar ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si tu sonrisa se quedó, guardada en mi corazón ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora, amor? ¿Dónde te encuentro ahora, amor? Si te extraño y te busco de ella, no hablas Si te pasea un rato, el Señor que me mata No voy a hablar conmigo y así me teme Pero los días pasan en este laberinto inútil En esta soledad de miedo me voy perdiendo el fin ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora? Su quiso cruzaba hacia aquel la boca guardaba en mi corazón ¿Dónde te encuentro ahora? ¿Dónde te encuentro ahora? Me cazó perruño en mi amable alma Estraño y me derrumco en tu corazón ¡Gracias!